Buenos días, buenas tardes y buenas noches. He hecho muchísimas reseñas del Ultra Music Festival en mi canal YouTube, incluso en una lista de reproducción para aquellos que estén interesados en simplemente maratonear todo eso. Y tengo la intención de hacer más reseñas, pero se vienen semanas muy duras con todas las reseñas que tenemos de Swedish House Mafia, Martin Garrix, ¿qué más tenemos? Hardwell también. Entonces, definitivamente hay mucho de qué hablar, como siempre digo en mis videos, y no estoy encontrando el tiempo que desearía tener para poder reseñar más DJ sets. Entonces, este Army Van Buren es probablemente el único que vamos a recibir esta semana y espero la próxima semana reseñar otro. Pero si les interesa, díganme, ¿verdad? O sea, comenta abajo si quieres ver más videos de este estilo o si prefieres que haga pausa ya en lo de Ultra. Y nos enfoquemos en otros festivales o en otros eventos, obviamente espero tu feedback. Pero dicho eso, vi, escuché, vi, vi el set de Army Van Buren y... O sea, el del main stage, ¿verdad? Porque tuvo varios sets. Y honestamente, da bastante de qué hablar, pero al mismo tiempo hay cosas que simplemente no me convencieron. Así que vamos a comenzar esto una buena vez. Bueno, en primer lugar, un toque de contexto. Miren que yo soy seguidor de Army Van Buren, más no soy un fan. Estoy atento a lo que está haciendo. De verdad que sus shows orientados al trans me parecen súper, súper geniales. En especial cuando implementa estos sonidos mucho más modernos gracias al Progressive Trans. Y en general es un gran productor y también una máquina con respecto a lo que viene siendo mover la industria con sus tracks, su disquera. Ustedes saben a qué me refiero. Sin embargo, cuando él apunta a un público mucho más casual o mucho más amplio, realmente mi emoción se va un poquito al subsuelo. Porque estos shows terminan siendo algo desconectados de lo que uno esperaría. No es simplemente trans o Progressive Trans o Progressive House. Es que vas a encontrar de todo un poco. Para mejor o para peor. Estamos hablando de Big Room o Heartstyle o Future House o incluso un toque de Slap House últimamente. Es como que él va a buscar conectar con al menos una persona del público. Y saben, es como que está bien. Es cool que lo trates de esa manera. Pero no soy el mega, mega fan de eso. Entonces, claro, me recomendaron su show. Y dije, ah, bueno, déjame checarlo acá. Está en YouTube. ¿Por qué no perderlo? Pero al mismo tiempo no veía a nadie hablando del show. Cuando se trata de shows de Ultra, muchos estaban hablando de, bueno, claro, el regreso de Hardwell. O el show de Martin Garrix. O shows del escenario de Resistance. Y es como que yo no sabía qué esperar de este. Porque nadie estaba hablando del show de Armin Mamiro por una rara razón. No entré con expectativas altas. Tampoco con bajas. Simplemente estaba esperando un show algo desconectado. Y permíteme decirles que fue, en verdad, bastante bueno. Bueno, comenzó con un gran ID. Luego saltamos a No Fun. Que en vivo es mucho mejor que la versión original. Honestamente, no sé cómo eso funciona. Tuvimos el Club Mix de Human Touch. Que tuvo una buena transición, ¿verdad? De hecho, de una vez lo digo, transiciones en general fueron bastante, bastante buenas. En vivo es mucho mejor de lo que yo esperaba. Y miren, como estas canciones también tuvimos muchos IDs. Algunos no sabemos de quién es el artista. De otros no sabemos realmente cuándo van a salir o qué esperar de ellos. Entonces sí, tuvimos de verdad un montón de IDs. Y creo que eso fue lo más emocionante del show. Y esto es algo que a mí, o sea, honestamente, para mí lo más importante de un show no son los IDs. A mí me da igual cuando me topo con IDs. Pero en este caso, cada vez que presento un ID, me emocionaba, ¿verdad? Porque últimamente sus canciones, no he conectado con ellas como estaba conectando, por ejemplo, en el 2018, 2019. Que siento que fue como que el mejor momento, al menos para mí, para estar escuchando a Armin Mabirian. Uno de sus últimos mejores momentos. Digámoslo de esa manera porque obviamente todo lo que lanzó antes de esos años fue fantástico. Y ustedes lo saben, en especial aquellos que han seguido Armin Mabirian por los últimos 10 o 15 años. Como sea, realmente hubo bastante hype, buenos remixes, no suficientes mashups como tal, ¿verdad? Me encanta cuando un artista agarra y dice, bueno, déjame meter 3, 4, 5 canciones en un solo espacio y veamos qué sucede. Realmente no tuvimos demasiado de eso. Y el show sentí que fue como unos 15, 20 minutos más largo de lo que debería de ser. Algunos dirán, bueno, ¿pero qué quieres? ¿Que paren el show, Cristóbal? Obviamente no, pero no sé. Considerando que él iba a tener más shows en el Ultra Music Festival, siento que este pudo haber sido una presentación de 45 minutos para que condensara todo un poquito más y la selección de tracks fuese mucho más sólida. Y quizás esto lo hubiese motivado a traer más mashups a la mesa. Porque de nuevo, siento que los mashups son súper importantes en todo esto. No queremos un artista que simplemente está presentando su discografía. También queremos un artista que está buscando reinventar el sonido o al menos el contexto de sus canciones a un festival, un club, una fiesta. Ahora, partes favoritas realmente no tuve muchas. Entonces, como les digo, me gustó mucho cuando presentó IDs, pero todo lo que estuviese fuera de ese mundo no me mató. Y bueno, supongo que es algo mucho más personal. Estoy seguro que muchas personas estarán como que, oh, Dios mío, ¿pero qué te pasa, eh? ¿Por qué estás haciendo este video si no vas a decir que tuviste un momento favorito de M&B? Y es como que, no, realmente no. Como que el más memorable para mí, y es terrible que lo diga porque algunos me van a decir, qué superficial es eso, fue cuando puso su track Tarzan con Blasterjacks. Y es como que, bueno, ¿por qué lo recuerdo? No sé, simplemente no puedo olvidar la existencia de Tarzan cuando sonó. Y, de nuevo, no sé qué signifique eso. No soy un fan como tal del Big Room Disfruto, de un buen Big Room Disfruto, de una buena colaboración. Pero, ¿por qué recuerdo tanto eso? Por cierto, creo que no está de más aplaudir que no puso un montón de clichés en su show. Y lo he dicho ya con varios shows, pero también lo voy a decir acá porque, de verdad, le aplaudo considerando que yo esperaba que este fuese un show desconectado. No puso ningún remix de Pepas, no puso un remix Future Rave de Titanium, no puso I'm Blue Dabba 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 San. Como que realmente se concentró en sus canciones, en su estilo, y trató de mostrar ese lado más amplio. Oh, tampoco puso un montón de Slap House. O sea, realmente Slap House no escuchamos. Algunas personas clasificaron una que otra como eso, pero no, por favor, aprendan a diferenciar un buen house de un Slap House. No sé. Pero bueno, supongo que al final del día fue un buen show. Si estoy aquí hablando con ustedes de él y, honestamente, me estoy divirtiendo haciéndolo, pues tengo que suponer que al final del día fue un buen show. No me parece que sea uno memorable, no me parece que sea uno que urgentemente hay que escuchar comparado a otros. Sí me parece que es bastante como que, eh, sí, buen show, ¿verdad? Pero sí, o sea, diría eso y supongo que último detalle. Siento que él tiene que reinventarse con bla bla bla, ¿saben? Como que ya pasaron cuatro años, Armin. Es hora de sacar esa canción de tu set y quizás buscar algo más. Miren que bla 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 cuando salió me pareció divertida, de verdad. Pero luego se volvió un cliché. Y ahora para este punto es simplemente un track que no es... ¿Saben? Que te da bastante bla 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 de qué hablar. Welcome back, Mr. Navigator. No olvides escuchar I Hate Future Rave disponible en todas las plataformas digitales. Y recuerda, si necesitas asesorías de producción de música electrónica o marketing, puedes ir al formulario que está abajo en la descripción de este video, rellenarlo, poner tus necesidades y contactaré contigo en los próximos días o la próxima semana. Por este mes de abril tenemos un descuento del 25% en la primera sesión. No te lo vas a querer perder. Nos vemos en el próximo video. Goodbye. Goodbye. ¿Quién me gusta? I hate you, Joray's. I hate you, Joray, 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 J Gracias.